Esta es una métrica que quiero que tomen en cuenta y que en estos tiempos es sumamente relevante. Está tu balance general, tu flujo efectivo, es más, primero pondría ahorita el flujo efectivo, es más importante el flujo, el cash flow, cuántos clientes ganamos. Es decir, en el ejercicio pasado, el mes pasado, el trimestre pasado, cuántos clientes ganamos. Ahora, ahí empieza el criterio, ¿cuándo se consiguiera un cliente que es cliente? ¿A la primera transacción? ¿A la segunda transacción? ¿A la tercera transacción? La otra variable es, ¿cuántos clientes se me fueron? Esta cifra tan, bueno, ni tan suave, ¿verdad? Es ignorada por las empresas. Llego con empresas que no se imaginan el tamaño y lo que venden en billones de dólares y le digo, oye, ¿cuántos clientes se nos fueron el año pasado? Y se me quedan viendo así como, ¿de qué me estás hablando? No lo medimos. Y la dificultad empieza desde, oye, ¿cómo le vamos a hacer para determinar que este cliente ya se fue? Por ejemplo, el Club de la Precio de Soriana. ¿Qué te gusta que si no compra, en cuánto tiempo ya se fue? Tres meses, ¿verdad? Porque es semanal, o se fue de viaje, o está a dieta, o algo raro está pasando ahí. O se pelearon, lo corrieron de la casa, la corrieron de la casa, algo raro. Tres meses. Un automóvil. ¿Cuántos años? Si yo compro, por ejemplo, una camioneta Chayanne, no sé si vaya a ver, ¿verdad? Pues sí, la Chayanne, ¿verdad? ¿Cuándo crees tú que perdimos un cliente? Cuatro años. Cuatro años. Ese es el ciclo. Ahora, depende del segmento. Pero esa es la pérdida de clientes. Entonces yo les pregunto, y lo reto, monitoreen sus clientes perdidos. Porque si la lana, la lana viene solamente de clientes nuevos, les está costando un dineral. Y al contrario, Senso, si la lana solamente viene de clientes viejos, se van a empezar a morir. ¿Verdad? Entonces, esta métrica.